Muy buenas noches, señor rector, Pedro Cotillo. Muchísimas gracias por invitarnos a esta universidad tan prestigiosa y darme a mí la oportunidad de compartir esta mesa con Pedro Pablo, quien fue mi jefe en el ministerio, y Rómulo, con quien trabajamos en el Estado peruano. Quiero dejar en claro que nuestra economía es una economía pequeña y bastante abierta. Somos como un botecito pequeño en medio del mar. A veces avanzamos por nuestras propias fuerzas, pero a veces avanzamos o retrocedemos por motivos que nada tienen que ver con nosotros, sino por el hecho de hacia dónde soplan los vientos. Y los vientos, en este caso, son los vientos que vienen de la economía internacional. Cuando a la economía internacional le va bien, avanzamos rápidamente y a veces creemos que avanzamos por nuestra culpa. Cuando al mundo le va mal, retrocedemos, y allí también a veces nos echamos la culpa. Y muchas veces lo que hacemos tiene poco que ver con los resultados macroeconómicos. Quiero empezar la presentación con esta lámina, que viene desde 1900. Es la lámina del Producto Bruto Interno per cápita. Es una especie de ingreso real promedio de la población peruana. Esa lámina nos muestra que hemos tenido años buenos, los 50, los 60, parte de los 70, por ejemplo, fueron años buenos, y tuvimos años malísimos, en particular en los 80. En 1990, nuestro nivel de vida era igualito que en 1960. Habíamos vivido 30 años por gusto. La buena noticia es que en los últimos 10 años han sido los mejores de los últimos 112 años. Los jóvenes estudiantes que tienen 17, 20 años, la mitad de sus vidas lo han pasado en los mejores 10 años de la economía peruana desde 1900. Estos chicos no conocen de hiperinflación, no conocen de recesión, no conocen de desempleo. Les ha tocado vivir, han tenido la fortuna de nacer a tiempo, en los buenos tiempos. Y lo que quiero fundamentar es que este hecho tiene que ver con cosas buenas que hemos hecho, pero tiene que ver también con el excelente contexto internacional que la economía peruana ha tenido en los últimos 10 años. Nuestro país, y cualquier país latinoamericano, se conecta con el mundo fundamentalmente a través de dos canales. Uno, las exportaciones, las importaciones y sus precios. Los llamados términos de intercambio. La relación que existe entre el precio de nuestros minerales y el precio de lo que importamos. Cuando suben los términos de intercambio es una buena noticia para nosotros. Cuando bajan es una pésima noticia. Y nosotros no tenemos nada que ver absolutamente con esos precios, son exógenos, vienen de afuera. Por eso que cuando estos precios suben uno dice buena suerte, cuando bajan mala suerte. Esta lámina viene desde 1980. O sea que podemos ver los 80, los 90 y los últimos 12 años. Lo que esta lámina muestra es que en los 80 nuestra suerte fue mala. Los términos de intercambio que estaban bien arriba empezaron a caerse estrepitosamente. En los 90 no se cayeron más, pero tampoco se recuperaron. Y en los últimos 10 años esa recuperación ha sido importante, notable. Mala suerte en los 80, mejor suerte en los 90, muy buena suerte en los últimos 10 años. Eso es lo que muestran los datos. El otro canal importante que vincula a nuestras economías pequeñas con el mundo es el canal financiero, el canal de las tasas de interés, el canal de los flujos de capital. La lámina que tienen al frente es la tasa de interés del Banco Central de los Estados Unidos, la FED. Cuando esa tasa de interés es alta, la plata se va del mundo subdesarrollado hacia Estados Unidos, porque es rentable tener la plata allí. Cuando esa tasa de interés es baja, la plata regresa a nuestros países, porque es poco rentable tener la plata allí. Podemos ver en esta lámina que las tasas de interés en los 80 en Estados Unidos fueron altas. En los 90 empezaron a bajar y en los últimos 10 años están casi en cero. En los 80 la plata se iba, en los 90 la plata empezó a regresar y en los últimos 10 años hay como una avalancha de dinero que viene a nuestros países. Mala suerte en los 80, mejor suerte en los 90, excelente suerte en los últimos 10 años. Y esto tiene que ver con una variable bien importante en nuestros países, los ingresos o salidas de capitales. Estos capitales se mueven mucho en relación a la tasa de interés que acabo de mencionar. Cuando la tasa de interés está alta en los Estados Unidos, los capitales se van a los Estados Unidos, no vienen para acá. Cuando esa tasa de interés empieza a bajar, vienen esos capitales. Y cuando esa tasa de interés está muy baja, vienen capitales a montones. Lo que vemos en esa lámina es eso, no entran capitales al país en los 80. De capitales, estoy hablando de capitales de corto plazo, los capitales que llaman golondrina, inversión directa extranjera, privatizaciones, todo ese conjunto de capitales no entran en los 80. En los 90 empiezan a entrar un poco más y en los últimos 10 años entran como nunca antes en la historia peruana. Pésima suerte en los 80, mejor suerte en los 90 y en los últimos 10 años es como si nos hubiésemos sacado la tinca dos veces consecutivos. Excelente contexto internacional. Uno no quisiera ser ministro ni presidente de Banco Central cuando los tiempos son malos en los 80. A uno le encantaría ser cuando los tiempos son buenos en los últimos 10 años. No hay punto de comparación en la dificultad de manejar una economía en los 80 versus la dificultad de manejar en los últimos 10 años. No hay punto de comparación. Cuando hay muchos capitales, esos capitales en parte llegan a nuestro sistema bancario. Cuando no hay capitales, no hay crédito. Cuando entran capitales, el crédito empieza a crecer. Cuando entran mucho más, allí está la historia. No hay crédito bancario en los 80. Apareció un poco en los 90 y en los últimos 10 años es la historia de que uno entra a Saga, Ripley y te persiguen para prestarte. Sobra crédito. Y cuando hay crédito, aumenta el consumo, aumenta la inversión, se dinamiza la economía, la economía crece. La otra particularidad es que el ingreso y la salida de capitales tienen que ver con un precio muy importante, el precio del dólar. Cuando salen capitales, cuando salen dólares de nuestro país, el precio del dólar sube. Cuando entran capitales, el precio del dólar baja. ¿Qué es más fácil? ¿Cuándo baja? ¿Qué hace un banquero central cuando baja? Compra dólares. ¿Con qué se compra? Con soles. Emito soles y compro dólares. ¿Dónde está el problema? El problema es cuando sube. ¿Qué hace un banquero central cuando el dólar sube a 20% al mes, como pasó en los 80's? Debería vender dólares para apaciguar ese crecimiento, el tipo de cambio. Y si no tiene dólares, ¿qué hace? Rezar. No hay nada que hacer. Y como nuestra economía es pequeña, abierta, casi todo lo que compramos tiene que ver con importaciones, con insumos importados. Vayan a Ripley, vayan a Won. 80% de la producción es importada. Por lo tanto, cuando sube el precio del dólar, suben los precios. Cuando el precio del dólar sube a 400, 500%, ahí pueden verlo. He tenido que recortar la lámina porque no da la lámina para graficar los años, fines de los 80's. Cuando el precio del dólar sube a 500%, no hay banquero central en el mundo que pueda controlar la inflación. Cuando el precio del dólar se tranquiliza, es muy fácil controlar la inflación. Entonces, uno diría, en los malos tiempos, cuando salen los capitales, sube el precio del dólar, la inflación debe estar subiendo. En los malos tiempos, cuando salen capitales, cuando no hay crédito bancario, no hay nada que dinamice la economía. Y en los buenos tiempos, cuando entran capitales, el precio del dólar se abarata y el crédito sube, la economía debiera fortalecerse. Eso es lo que muestra esta lámina. Es la lámina del Producto Bruto Interno per cápita, el ingreso real promedio de la población peruana. Según esta lámina, en los 80 nos fue evidentemente muy mal, la famosa década perdida. En los 90 empezamos a recuperarnos. Y en los últimos 10 años hemos crecido como nunca antes en la historia del Perú. El milagro peruano. Pero así como hablamos del milagro peruano, los colombianos también hablan del milagro colombiano, hasta los argentinos hablan del milagro argentino. Porque hay una fuerza externa que nos ha empujado a todos. Todos hemos tenido buena suerte en los últimos 10 años. Está clarísimo. Excelente performance en los últimos 10 años, regular performance en los 90 y pésima performance en los 80. Si en los 80 hubiéramos tenido como presidente del Banco Central a Ben Bernanke y a Oliver Blanchard, el ministro de Economía y Finanzas, igual hubiéramos tenido más o menos esa performance. Era una economía muy difícil de manejar. Evidentemente, la inflación es altísima cuando el dólar sube todos los días. La inflación es mucho más baja cuando el dólar se tranquiliza. Y la inflación desaparece cuando el dólar baja. Eso es lo que vemos en esta lámina. Hubiese sido muy difícil controlar la inflación en los 80. Es muchísimo más fácil en los últimos 10 años. Con todo esto, no quiero que entiendan que en realidad todo fue buena suerte. He visto una presentación histórica de la economía peruana. No hay duda, por lo menos yo no tengo ninguna duda en absoluto, de que los últimos 10 años han sido los mejores de la historia contemporánea peruana. Veamos ahora cómo nos ha ido frente a los vecinos. Porque todos hemos enfrentado ese contexto externo. Pésimo en los 80, regular en los 90 y buenísimo en los últimos 10 años. Si en esa comparación nos va bien, quiere decir que algunas cosas debemos haber hecho bien en el país. Y eso es lo que muestran las estadísticas. Estos datos muestran la tasa de crecimiento de los últimos 10 años en América Latina y el Caribe. La economía que más ha crecido en los últimos 10 años es Panamá. Panamá es un caso que hay que estudiar. Pero en buena medida tiene que ver con la modernización del canal de Panamá, que influye un montón de inversión y que además le da una perspectiva de crecimiento largo a Panamá. Pero nosotros estamos después de Panamá. Nuestro crecimiento es apreciable, alto. Entonces, no solamente en términos históricos, sino también en términos comparativos. Nos ha ido bien en relación a nuestros vecinos. Y en términos de inflación, somos los primeros, sin discusión. El Perú es la economía que más baja tasa de inflación ha tenido en América Latina y el Caribe. Nadie se preocupa de la inflación. A veces los críticos empiezan a preocuparse cuando la inflación sube a 3.5%. Antes teníamos inflaciones de 40% al mes. Ese 3.5% es al año. Entonces, nos ha ido bien en relación a nuestra historia, nos ha ido bien relativamente, lo hemos hecho más o menos bien. Creo que hay tres cosas que explican este buen desempeño relativo de la economía peruana. Uno, hemos aprendido a sortear las crisis. Hemos aprendido a acumular reservas internacionales netas. Las reservas para el país son como un seguro oncológico, que hay que tenerlo, guardarlo, no utilizarlo en otras cosas y tenerlo listo. Todas las crisis, casi todas las crisis, han tenido un origen externo. Hay un choque externo, se caen los términos de intercambio, se van los capitales, el dólar empieza a subir y ahí empieza la catástrofe. Cuando tenemos reservas internacionales netas, impedimos que el dólar dé un salto abrupto. En el 2008 pasó eso, pasó una crisis inmensa. El Banco Central puso 11 mil millones de dólares en el mercado y no pasó nada. Claro que pasó, pero no fue tan notable como en otros años. En el 98, una crisis 20 veces más chiquita, la crisis rusa, tumbó a cinco bancos y mantuvo resalada la economía peruana 98, 99, 2000, 2001, 2002. Porque no teníamos dólares. Viene la crisis y rezamos para evitar que el tipo de cambio no suba. La otra cosa que aprendimos es que el Ministerio de Economía y Finanzas, para responder a la crisis, tiene que tener recursos, tiene que tener un fondo de estabilición fiscal. Ese fondo se consigue en los buenos tiempos para gastarlo en los malos tiempos. En el 2008, 2009, teníamos también esos fondos para enfrentar a la crisis. Por último, en el 2002, 2003, en la gestión de Pedro Pablo, también creamos un mercado para que el gobierno pueda endeudarse en soles rápidamente. Eso nunca lo teníamos, nunca lo habíamos hecho. Todo nuestro endeudamiento era en dólares del Banco Mundial, del BID. Desde el 2001 empezamos a deudarnos poquito a poco en soles. La primera emisión de bonos de 100 millones de soles fue en el 2001, a una tasa de interés como 12%. Ahora, el gobierno peruano puede emitir a 30 años a 7% de interés. Impresionante. Esas cosas explican en parte que nuestro comportamiento relativo sea buenísimo. ¿Qué nos falta? Allí hay algunos grandes pendientes que deberíamos empezar a enfrentar. Esta lámina me gusta mucho porque nos permite decir cómo hemos enfrentado históricamente a las crisis externas. Casi todas las crisis en el Perú, casi todas, han tenido un origen externo. La única crisis más bien Perú es la del 89-90, la del doctor García. Todo el resto han tenido un origen esencialmente externo. Esas crisis, fíjense a lo que nos han conducido, han sido grandes retrocesos de la economía peruana. Los numeritos que aparecen ahí son las caídas en el Producto Bruto Interno per cápita. 6.5 hacia el 78-79, 17.4 en los 80, allí hay que tener en cuenta que es la crisis externa y el fenómeno del niño. 28 por ciento en el primer gobierno del doctor García. Esa es una cosa que uno no lo puede hacer ni a propósito. Es una caída notable, impresionante. 28 por ciento es, yo no conozco estadísticas, salvo la de la Gran Depresión Norteamericana, en donde una economía puede retroceder tanto. y la última fue la del 98, donde una crisis rusa nos hizo parar también. Y pueden ver con claridad que la última crisis, la más importante en el mundo, desde la Gran Depresión, no nos afectó. Lo enfrentamos bien, no se ve la del 2008-2009. No retrocedimos, aprendimos. Entonces, es una gran lección. Si solamente hubiéramos enfrentado bien esas crisis, si solamente hubiéramos tenido políticas macroeconómicas, macroeconómicas, inteligentes, este país sería distinto. Con la misma educación, con la misma infraestructura, con las mismas instituciones, si solo se hubieran hecho políticas macroeconómicas como la de 2008-2009, este país sería otro. Tendríamos el PIB de Chile, seguramente, sin ninguna dificultad. Es una lección, felizmente hayamos aprendido la historia, sabemos cómo enfrentar estos choques externos. Es difícil crecer sostenidamente a punta de lo que Dios nos ha dado. Algún grado de industrialización tiene que tener este país. Esta lámina nos muestra que la industria de hoy es, en términos de participación del PBI, es casi la misma que los 50. O sea, no hemos avanzado nada. Normalmente, un país avanza, se desarrolla con un poquito más de industria. Allí tenemos también un camino grande por recorrer. Vivir de lo que Dios nos ha dado está bien, pero hay que aprovechar eso que Dios nos ha dado los minerales para avanzar en otras direcciones. Y en la misma línea está la participación de las exportaciones mineras. Ahí está. Somos más mineros que hace 60 años. La participación de las exportaciones mineras en las exportaciones totales son muy elevadas. seguimos siendo un país primario exportador todavía. Entonces, allí también hay la necesidad de cambiar. Y un tema del que se ha estado hablando mucho en estos últimos días, la educación. La famosa prueba PISA. Hay que precisar que en esta prueba PISA se presentan voluntarios. Yo quiero que me evalúen. En ese sentido, Perú ha sido valiente. Es decir, evalúenme. No importa para estar en último puesto. No participan países como Bolivia, como Ecuador, como Paraguay. No participan. Aquí participan en América Latina, Argentina, Chile, Uruguay, México, Colombia. Entonces, comparándonos con esos 65 países que se someten a esta muestra, estamos últimos últimos en lectura, últimos en matemáticas, últimos en ciencias y últimos en América Latina. Entonces, la tarea de la política macroeconómica y hasta creo bien trazada, no hay muchas innovaciones que hacer, se sabe que hacer con el gasto público, con la tributación, Banco Central sabe que se hace un negocio. Tenemos retos más interesantes, más grandes, más fascinantes. ¿Qué hacer con la educación? ¿Cómo hacer que el Perú sea un poquito más industrializado? Entonces, son tareas que hay que acometerlas aprovechando que nuestra macroeconomía está bien, pero sin hacer estas cosas, digamos que este gobierno sería igual al anterior y el anterior fue idéntico al tras anterior, no habríamos avanzado mucho. El reto está en aprovechar este excelente manejo macroeconómico para hacer las cosas complicadas. El día en que el Ministerio de Educación sea más importante que el Ministerio de Economía y Finanzas, ahí diremos que este Perú es otro país. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!